Dejame que lo piense, sabes, mientras le doy al rec, mientras le doy a la manivela y dejame que me lo piense. Es interesante esto que estoy grabando, espera que me lo piense. Y la gente viéndote ahí, dos millones de visitas de gente, viendo que haces así. Eres un influencer de estos. ¿Y tú qué opinas de él? ¿Y tú qué opinas de él? Yo opino esto, mira, opina esto. Y digo esto, y mira, dice esto. Y mira, dice, que me sigues dando la manivela, pero si esto ha pasado de moda, tío. Si esto hace tres días ya que la manivela es de gilipollas, hombre. Que lo que ha pasado, hace diez años, tío, que están, que ridículos. Y no se ha traído nada, me lo voy a cantar, vemos que lo voy a hacer, vingy, vingy.